Bueno, se ve un apellido en San Lorenzo Almagro, relacionado al boxeo, es el de Héctor Pache, a quien tengo a mi lado, lo quiero saludar. Está presente hoy, ni más ni menos que a tantos años de haber representado a San Lorenzo a nivel internacional. ¿Cómo estás Héctor? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes y a toda la audiencia de San Lorenzo. Héctor, hablábamos fuera del micrófono que es una alegría volver a reencontrarte aquí en San Lorenzo porque vos surgiste en el club y te fuiste a los planos internacionales en el club. Mirá, yo empecé a los 14 años en San Lorenzo de Almagro. Aquí aprendí los primeros pasos de boxeo con un gran manager que se llamaba Santiago Tabarli, que era profesor acá en San Lorenzo. O sea, digo acá, en realidad estoy hablando de Avenida La Plata, de donde estaba el gimnasio General San Martín. Bueno, aquí hice toda mi campaña, Mateo, en San Lorenzo, con los colores de esta lata que me enorgullecen y siempre me han dado un gran esfuerzo. Bueno, muchos años después te reencontrás de vuelta con el boxeo en el club. ¿Qué sensación tenés en este día? Bueno, estoy asombrado. Este es un gimnasio de primera línea. La verdad, la cantidad de elementos para trabajar, para aprender, el ring de las dimensiones y la calidad que se ve, es un orgullo para cualquier club. Bueno, y contame la última, la bata. ¿Qué anécdotas tiene? Esta es la bata que a mí me dio San Lorenzo de Almagro para subir al ring cada vez que peleaba y representaba a San Lorenzo y al país, pero primero a San Lorenzo. Y la voy a mostrar para que la vean. Bueno, Héctor, una alegría tenerte con nosotros, que disfrutes la jornada del día de hoy y bueno, a partir de ahora te queremos ver más seguido acá en tu casa, en el club. Cómo no, va a ser un placer. Y más estoy queriendo alentar a estos jóvenes que están surgiendo, que yo creo que van a dar que hablar, mucho más que yo. Un abrazo grande y gracias. Gracias a ustedes, gracias. Gracias.